¿Primeras impresiones de este triunfo acá en casa? Bueno, la verdad es un partido complicado, un partido que salió a ganar con la ambición que siempre tenemos. Y nada, creo que es un partido que lo analizamos, lo estudiamos, lo jugamos mano a mano y esperamos que todos los partidos sigan así. Y hacía falta después, bueno, los últimos empates, volver a ganar en casa. Imagino la alegría y la importancia que le das a lo conseguido hoy. Bueno, la verdad, creo que la hinchada se lo merecía también nosotros y creo que es un partido muy tranquilo para nosotros. Creo que lo tomamos con mucha responsabilidad. Creo que necesitábamos este triunfo. Se estudió, se jugó, como debería ser y nada. Creo que hoy afinamos lo que nos faltaba y lo quedamos con los tres puntos en casa. Te tocó ser parte del primer gol, de aportar en eso. Imagino también la alegría que justo es un compañero que hace su primer gol en primera. Bueno, la verdad sí, el entreno lo había hablado con él. La idea que se llegaba al segundo paso seguramente iba a hacer gol y hoy la tuvo, la primera que tuvo, lamentablemente se desgarró y nada. Esperamos que no sea nada tan grave y para que vuelva nuevamente al campo. Y esto de cara a lo que viene, ¿cuánto ayuda? La verdad, un montón. Un montón creo que nos da más fortaleza entre grupos, más seguridad y nada. Seguir trabajando para lo que se viene. Gracias. Dale, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.